¿Qué es la primaria de las primarias? 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 Y hay algunos candidatos que aparentemente están punteando. ¿Temen ustedes las encuestas? No, nosotros no tenemos las encuestas. Sabemos que las encuestas pueden ser un punto de referencia, pero no es un punto vinculante para darle la victoria a ningún candidato. Nuestra candidata, Delsa Solórzano, ha punteado muchas encuestas y otras no tanto, pero sigue en la palestra. Está entre los tres mejores lugares. Y a nivel nacional, el trabajo organizativo, estructural que se está haciendo para empadronar es lo que va a garantizar que nuestra candidata llegue a buen término en este proceso electoral. El gobierno también se está preparando, obviamente. Incluso ha generado algunos procesos interesantes como el liderazgo de calle, llevando, dicen ellos, la democracia hasta la más última instancia del pueblo. Y también mantienen sus contiendas internas. ¿Es derrotable el gobierno electoralmente? Claro que sí. Cuando nosotros generemos a través de este proceso electoral el candidato o la candidata, ¿verdad? El pueblo va a salir, mira, por inercia, por vocación, por el simple hecho de tener un candidato a la oposición, van a salir. Van a salir a votar y van a salir a enfrentar a enfrentar a este régimen que lo que ha causado es crisis humanitaria, una crisis y vamos a decir una baja calidad de vida lo que ha generado este régimen. Y sí va a salir la gente a votar. Yo estoy segura y convencida que van a salir a votar.